Demet Özdemir, una de las estrellas populares del mundo de la televisión turca, llama la atención por su belleza y personalidad enérgica, así como por su exitosa actuación. El actor, que ha logrado importantes éxitos en su carrera en los últimos años, prefiere desde hace tiempo la soledad en su vida privada. El hecho de que Demet Özdemir no tenga novia y esté pasando por un periodo de soledad, algo que frecuentemente menciona el mundo de las revistas, despierta una gran curiosidad entre sus fans. Entonces, ¿por qué Demet Özdemir no está en una relación en este momento? A continuación te presentamos los curiosos detalles sobre la vida amorosa del exitoso actor. Aunque Demet Özdemir fue mencionada con muchos nombres famosos en el pasado, ella ha estado pasando por un periodo tranquilo en su vida amorosa durante mucho tiempo. Una de sus relaciones más comentadas en el pasado fue su relación con el actor Ouzhan Kov. Después de mantener una feliz relación por un tiempo, la pareja decidió separarse. Después de su separación, Özdemir mostró una actitud más tranquila y retraída hacia su vida privada. La actriz, que se pregunta si tendrá una nueva relación durante este periodo, en general prefirió ignorar las preguntas de la prensa sobre su vida amorosa. Confirmando a sus fans con la afirmación, no hay nadie en mi vida, Özdemir afirma que en este momento le importa cuidarse a sí mismo en lugar del amor. El hecho de que Demet Özdemir haya elegido estar solo durante mucho tiempo puede indicar que la actriz está en un viaje interior. Al enfatizar la importancia de hacer tiempo para sí mismo en medio de la apretada agenda de trabajo, Özdemir afirma que se centra más en el desarrollo espiritual y la felicidad personal en este proceso. Özdemir, quien demuestra que viaja con frecuencia y pasa tiempo en la naturaleza en sus publicaciones en las redes sociales, afirma que estar solo le da paz. El actor dice, a veces estar solo ayuda a una persona a hacer las paces consigo misma, y afirma que utiliza este periodo para encontrar su propio equilibrio interior. Demet Özdemir no tiene una relación desde hace mucho tiempo y algunos de sus fans preguntan, ¿está molesta por el amor? También planteó la cuestión. Sin embargo, las declaraciones del jugador demuestran que no es así. Özdemir afirma que no está cerrado a una relación, pero quiere reunirse con la persona adecuada en el momento adecuado y enfatiza que eligió no actuar apresuradamente en este periodo de su vida. Özdemir, que dice en sus entrevistas, El amor tiene un lugar importante en mi vida, pero ahora prefiero centrarme en mí mismo, afirma que cree que en el futuro se cruzará con la persona adecuada. El actor, que mantiene su creencia en el amor, ve este proceso no como un periodo de espera sino como un periodo de conocimiento de sí mismo. Demet Özdemir, que atraviesa un periodo de soledad en su vida privada, está atravesando un periodo muy activo y productivo en su carrera. El famoso actor atrae gran atención tanto en Turquía como en el extranjero con las series de televisión y los proyectos publicitarios que protagoniza. Aunque Özdemir es conocido especialmente por su éxito en el género de la comedia romántica, está ampliando su abanico actoral dando vida a diferentes personajes en sus últimos proyectos. Esta apretada agenda puede haber dificultado que el actor dedicara tiempo a una relación. La dificultad de equilibrar la carrera y la vida privada puede haber llevado a Özdemir a moldear su vida de acuerdo con sus propias prioridades. La soledad de Demet Özdemir se ha convertido en uno de los temas de los que más se habla en las redes sociales. Si bien los fanáticos apoyan que el famoso actor se concentre en su felicidad, algunos esperan que se enamore nuevamente. Demet inspira a la gente con su energía. Comentarios como, encontrará la felicidad con la persona adecuada cuando quiera, muestran el amor de sus fans por él. Algunos fans ven la decisión de Özdemir de estar solo como una decisión valiente. Al señalar que las relaciones se consideran una obligación en la sociedad, sus seguidores comentan, al elegir la soledad, Demet muestra cuán fuerte e independiente se siente realmente. La falta de prisas de Özdemir respecto a su vida amorosa transmite un mensaje inspirador para muchas personas. En una época en la que las relaciones en el mundo moderno a menudo se viven bajo presión, el enfoque tranquilo y equilibrado de Özdemir llama la atención. La vida adquiere más sentido cuando conoces a la persona adecuada, afirma el actor, añadiendo que se considera alguien por quien vale la pena esperar. Aunque el nombre de Demet Özdemir se menciona de vez en cuando con algunos nombres famosos, la actriz se apresura a aclarar estos rumores. Özdemir, que últimamente ha negado la mayoría de las noticias amorosas en la prensa, suele afirmar que no tiene a nadie en su vida y que se reserva este periodo para él. Esta actitud equilibrada y madura del actor hacia el amor es apreciada por mucha gente. Los comentarios, Demet es una mujer fuerte que puede ser feliz sin necesitar a nadie, se han convertido en una de las opiniones más comunes entre sus fans. Aunque no se sabe si Demet Özdemir tendrá una relación en el futuro, la famosa actriz tiene plena fe en que tendrá una relación feliz cuando conozca a la persona adecuada en su vida. Özdemir, que dice, todo tiene su tiempo en el fluir de la vida, muestra una actitud que no pierde la esperanza en el amor, pero está feliz de estar solo en este momento. Sus fans se preocupan por su felicidad más que cualquier otra cosa y esperan que una posible relación en el futuro sea buena para su alma. El hecho de que Demet Özdemir haya estado sola durante mucho tiempo refleja su confianza en sí misma y su paz. El actor, que se centra en su carrera y emprende proyectos exitosos, también vive una vida en paz consigo mismo. Özdemir, que no pierde la fe en el amor, demuestra que la soledad también es una opción a la espera de la persona que entrará en su vida en el momento adecuado. Demet Özdemir sigue siendo una figura inspiradora para las mujeres modernas tanto por su ascenso en su carrera como actriz como por su equilibrio en su vida privada. El famoso actor, que demuestra que estar solo también puede ser una fórmula para la felicidad, parece decidido a vivir una vida tranquila y en paz consigo mismo. Demet Özdemir prioriza su propia felicidad al adoptar la soledad como opción. El actor, que ha emprendido proyectos éxitosos centrándose en su carrera, cree que encontrará el amor en el momento adecuado. Mientras sus fans esperan ansiosamente una relación que sea buena para su alma, aprecian su actitud fuerte e independiente. Demet Özdemir elige llenar este periodo de su vida con equilibrio interior y desarrollo personal. Tener tiempo para uno mismo después de días dedicados a proyectos ocupados añade paz y energía. Aunque sus fans se preguntan si está preparado para una relación romántica, Özdemir enfatiza la importancia de tomarse su tiempo y esperar a la persona adecuada. Él cree que las asociaciones deben desarrollarse con un flujo natural y no con presiones u obligaciones. Si bien sus publicaciones positivas en las redes sociales muestran que la soledad también es posible con la felicidad, su carrera sigue creciendo. Aunque Özdemir no cierra las puertas al amor, actualmente ha priorizado el mismo y su propia felicidad. Gracias. 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 Gracias.